Estamos en la escuela de aviación, hay conmoción en Fuerza Aérea a nivel argentina, en todo el país, pero también la conmoción se centra acá en Córdoba porque es en esta escuela donde están velando a un joven capitán que murió el lunes en Villa Reynolds, en la base de los A4, que son los CASA que tiene Fuerza Aérea. Tuvieron mucho protagonismo estos aviones en el último desfile del 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires, donde el presidente encabezó los actos, son los sentinelas, los custodios de nuestra cordillera y de nuestras fronteras, los A4, y este capitán que muy joven había formado familia, mejor dicho, se había casado con una camarada que conoció en sus primeros años pasando por esta escuela de aviación militar que tenemos acá en la ciudad de Córdoba. Y es acá donde hoy se hacen las exequias y los saludos finales para honrar la memoria de este capitán. ¿Qué se sabe del accidente? Hasta ahora muy poco, pero se cree, obviamente, mientras se hacen las pericias para tratar de comprender qué fue lo que pasó, porque estamos hablando de un instructor, de un piloto altísimamente preparado, con muchísima experiencia y sobre todo con experiencia en estos aviones, no era un improvisado, es más, estuvo participando él y los A4 estuvieron, como les decía, él fue parte de los pilotos que estuvieron en ese acto del 9 de julio, y es su herramienta de trabajo todos los días. Probablemente se cree, y esto lo digo con un gran paréntesis, podría ser la participación de un ave en el momento del despegue que termina generando la eyección de emergencia de la cabina, el asiento se propulsa hacia el aire en paracaídas y al estar en baja altura el paracaídas no termina funcionando como corresponde, porque la caída es muy breve, los sistemas no habrían funcionado. Esto, con mucho respeto para la familia de Fuerza Aérea, lo decimos porque son los trascendidos que se dan hasta ahora, pero está una investigación, como corresponde, que iniciará sus primeros pasos, ojalá se sepa qué fue lo que pasó, porque estamos hablando de los aviones A4, que por lo menos las señales que ha dado el gobierno, sobre todo la simpatía de Miley y de la presidencia y la participación en los actos hacia las fuerzas, hay que ver si también se contrarrestraen, si también son acompañadas con inversiones para armamento de altísima tecnología. Exactamente, Freddy. Tal cual lo que vos decís. Ayer lo comentábamos, inclusive mostramos las imágenes de cómo había quedado totalmente destruida la aeronave, totalmente destruida, y la línea de fuego cuando impactó, y lo que vos ahora estás contando, respecto a lo que podría, podría haber sucedido. Más triste aún. Nosotros nos preguntábamos si era una aeronave que reunía las condiciones técnicas para volar, ya sabemos, muchas veces se ha criticado el material vetusto con que entrenan nuestros pilotos, por la falta de inversiones, así de simple. Pero también remarcar lo avesado del piloto, vos bien lo dijiste, un piloto que era un instructor, era un aprendiz, una persona que tenía experiencia. Con mucha experiencia, ¿no? Que eso justamente llama la atención de lo que pudo haber pasado. Lamentablemente se habría ya estado ya a muy baja altura, no le dio tiempo para salvar su vida, y termina en este trágico final, como hace unos días también pasó con el muchacho este paracaidista. Sí, de Río Cuarto. De Río Cuarto, Oriundo de Río Cuarto. Así que, bueno, toda nuestra solidaridad y nuestro respeto a la familia de Mauro y a la familia de tantos que han perdido la vida, preparándose para defender la patria, hay que decirlo así, para defender en alto los colores de nuestra bandera. Gracias, Freddy. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Ahí están entonces las últimas novedades de lo que está pasando con el velatorio antes de la septentura de Mauro Testa la Rosa, que murió en una accidente. De luto, la gloriosa Fuerza Aérea de la Argentina. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Por todo lo que hizo la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas. Por supuesto. Lamentablemente, ¿no? Por supuesto. Así que no adherimos al sentimiento y al luto. Dijiste la Guerra de Malvinas, hasta los pilotos británicos. Claro. Felicitaban. Ponderaron la labor de estos muchachos. La labor de nuestros combatientes. Hasta los pilotos británicos, lo reconozco. Sí, sí, correcto. Así que vaya, sí, que se hicieron cosas. Gracias. Gracias.